Vamos en línea ahora a Silvana Giudici, que es representante por la oposición en el ENACOM. Hola Silvana, Nico Jacobi, en FM Concepto. Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Nico? Bien, muy bien, muy bien. Silvana, ¿qué es esto de él? ¿Cómo es Wi-Fi 6? Entiendo que ustedes no estuvieron presentes en el anuncio de masa, un poco para no validarlo, porque no están de acuerdo. Bueno, contame vos. Bueno, nos parece muy apresurada esta decisión. Wi-Fi 6 es una banda del espectro radioeléctrico que en la UIT, es decir, en el organismo mundial, donde se conversa, se discute y se fijan regulaciones globales para las atribuciones de banda de espectro, esta decisión se va a tomar recién en noviembre. Entonces, adelantar el posicionamiento de la Argentina para utilizar esas bandas altas del espectro radioeléctrico que pueden utilizarse también para telefonía celular y bajo la tecnología de 5G, nos parece que está adelantando una decisión que debería ser consensuada, no solo en el marco del resto de los países, sino también dentro de la industria y con los distintos sectores políticos y también técnicos del ecosistema. Aquí se hacen las cosas de una manera muy extraña, porque no hay una consulta, no hay una audiencia, una convocatoria, una mesa de diálogo con las pymes, con los operadores, con los prestadores, con los ISP, con lo que hace a un ecosistema TIC en cualquier país del mundo donde las regulaciones se toman de manera dialogada. Qué raro eso, Silvana, porque cuando fue la ley de medios, me acuerdo, hicieron, claro, pero fue una pantomima de consulta por ahí eso, que termina siendo lo mismo. Sí, eso es mucho más simple y es mucho más técnico, no debería ser una cuestión política, pero se transforma en una cuestión política porque la oposición no fue convocada, ni siquiera estábamos enterados de la presencia del ministro de Economía en el ENACOM, en un anuncio con participación de empresas extranjeras, de plataformas globales, que van a definir el futuro de una vía, a ver, para entenderlo, porque es difícil en términos técnicos explicar qué es el espectro radioeléctrico y cuál es la discusión. Para empezar, porque no se ve, como no se ve, es muy difícil de explicarlo. Claro, pero imaginémonos que la telefonía celular, que todo el mundo puede inferir, cuyas ondas de conectividad se transmiten por el aire, bueno, imaginémonos como una autopista donde hay determinados carriles. Este carril, que son las bandas altas del espectro radioeléctrico para la utilización de Wi-Fi 6, que están entre los 6.000 GHz, se utiliza todo ese canal de esa vía, de ese pedacito de la autopista para permitir que las distintas tecnologías y la innovación tecnológica que todos los días va surgiendo, pasen por allí gratis, sin pagar peaje. Ahí va. El resto de los canales, de las vías, de los carriles de esa autopista está licenciado y, pongámosle de esa manera simplificadora, tienen sus propias estaciones de peaje, que son nada más y nada menos que las licitaciones, los montos, los cánones que el Estado le hace pagar a cada empresa de telefonía celular para poder operar. O sea que acá hay toda una, si querés, pista, todo un pedazo de ese espectro que se va a poder usar sin pagar peaje, pero no cualquiera de nosotros, sino que va a poder usar estas empresas que están limitadas. Los que tengan las tecnologías, que son las multinacionales, que tienen la tecnología desarrollada con sus plataformas, de, digamos, servicios, como puedo explicártelo, gratuitos, como por ejemplo Facebook, que tiene un servicio de cero rating, es decir que vos tenés esa plataforma en tu celular y a través de esa, si entrás por esa plataforma, por esa puerta de entrada, en algunos países del mundo podés tener internet gratis. Es bueno, sí, es bueno porque se van desarrollando tecnologías compartidas y se van, este... ¿Tendrá que ver con el proyecto Starlink, este de Elon Musk y todo eso? ¿Ese también puede entrar por esta vía? No, 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 no tiene nada que ver. Esto es, por ahora es la atribución de la banda. La atribución de esta banda para tecnología de última generación de conectividad de internet a través de Wi-Fi. Pero digo, ellos podrían prestar por esta banda también, eventualmente. Claro, no, este pedazo de la autopista queda asignado solamente a ese uso compartido de todos los que no tengan licencia. Está bien. Ahora, es la banda que podría haber usado el 5G, por ejemplo, o no tiene nada que ver, porque leí algo sobre eso. Sí, sí, claro. Ese pelazo, por eso la discusión previa a esta decisión en la Argentina era, bueno, ¿a qué vamos a atribuir? ¿Qué servicios van a poder pasar por este pedacito de autopista? Internet Wi-Fi gratis, pero también puede pasar 5G, porque el 5G cuando se desarrolla en la Argentina va a necesitar muchísimo ancho de esas pistas de la autopista para poder funcionar bien. Entonces, la discusión en la Argentina para esto era, bueno, vamos a compartir esta banda, la parte, digamos, más baja de esta banda podría ser para 5G y la mitad para tecnología de Internet compartida. Pero esto no se discutió. Se tomó la decisión, fíjense la gravedad, porque se toma la decisión, solo con una parte del ecosistema TIC, que son las empresas de plataformas extranjeras y grandes corporaciones, no se convoca ni a cabase ni a ninguna otra cámara de las prestadoras de Internet, digamos, argentinas, que nuclean pymes y también a ninguno de los tres operadores grandes de telefonía, y se decide antes de la decisión del organismo internacional que tiene que decidir si estas bandas son exclusivas para esta tecnología. ¿Habrá sido una puesta en escena por algunas exigencias de Estados Unidos relacionados con el 5G, China y que el Fondo Monetario? Estoy mezclando todo, pero algo de eso leí por ahí, vos descartamelo si estoy paranoico. Bueno, obviamente, esto es un buen gesto, digamos, de acercamiento a determinada tecnología que viene de Estados Unidos, y las empresas que se convocaron en esta reunión fueron las de Estados Unidos, y probablemente tenga alguna especulación el Ministro de Economía sobre esto. Ahora, lo grave es que no fuimos convocados, ni siquiera los representantes de la oposición que representamos a los bloques parlamentarios, en el caso de José Corral al radicalismo y en mi caso al PRO, no fuimos convocados, aun cuando hace tres meses que este tema estaba previsto a tratarse en el orden del día. Bueno, pero es la manera además de hacer las cosas y también está bueno que quede expuesto en ese sentido, es una metodología. No, y otra cuestión también, adelanta una decisión sobre futura tecnología que debería tomar el próximo gobierno, porque como te decía, esto se define en noviembre, en la unión de telecomunicaciones. Entonces, esta es la discusión, ¿por qué así? ¿por qué ahora? ¿por qué sin la amplitud necesaria para que todos los actores que utilizan estos recursos que son de todos, no son del gobierno, no son de masa, esto es de todos los argentinos, porque son recursos, así como el litio, así como la soja o la tierra, digamos, son recursos que le pertenecen a la sociedad, no a un gobierno. Tendría que ser más claro en el modo como se lo asigna o administra. Deberíamos estar seguros de que esta es la mejor tecnología, deberíamos conversarlo entre todos, deberíamos, por supuesto, tomar una decisión, pero en consonancia con lo que están haciendo el resto de los países desarrollados, que es donde va a estar el origen de estas tecnologías, o donde está el origen de esta tecnología. Silvana, me quedo sin programa, así que como siempre te agradezco un montón, clarísima, la retomamos en cualquier momento. Muchas gracias, adiós. Silvana Giudici, que es expresidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones, ENACOM, pero ahora representante en ese mismo organismo por la oposición. El PRO, nos dijo José Corral, lo es por la Unión Cívica Radical.